Nosotros tomamos esta copa con mucha seriedad, es un título más que puede ser para la liga, así que lo queremos ganar, estamos afinando detalles en lo defensivo, en lo ofensivo, sabemos que hemos tenido partidos de fogueo y apenas el torneo va a empezar, así que tomamos este partido como el primero ya de carácter oficial, así que esperamos llegar muy bien. Luis, ¿cómo vengas a este herediano? Se fueron figuras importantes, hay otras que llegan que están lesionadas, pero ¿cómo vengas a este herediano? Bueno, yo creo que a ella siempre, aunque se le fueron dos o tres, va a ser un equipo bastante difícil, creo que han llegado más a sumar de lo que se le ha ido, así que para nada vemos a ella como un rival fácil, es el campeón y siempre uno cuando es campeón quiere de la mejor forma defender ese título. Luis, ¿cómo toma este amistoso que ya se confirmó por parte de la liga, de la Argentina, personalmente y también para el grupo? Sí, la verdad me alegre bastante que el equipo pueda tener un partido internacional y que sea contra un equipo sudamericano, creo que va a ser un bonito fogueo y una buena competencia para el equipo, para los jugadores individualmente, saber individualmente el nivel en que puede estar uno en cuanto a Sudamérica, ¿verdad? Así que muy contentos y ojalá podamos hacer un buen partido y ganarlo, ¿verdad? Personalmente, ¿qué le parece un futbolista? Sí, como le digo, es como para uno medirse con el nivel sudamericano, para también no quita que uno en el partido pueda jugar lo mejor que tiene y sea visto para quedarse o que le den seguimiento, así que hay muchas oportunidades ahí también, ¿verdad? Luis, ¿cómo ven ese herediano para la Supercopa que llega bastante diezmado, pues no está robando, no está angulo, cambronero? Los nuevos que estaban llegando, que pensaban ser parte del loche clave, ya que también están lesionados, el caso de Ruiz, el caso de Condega, el de Pino, ¿tienen ventaja ustedes por ahí? Y también el tema de que ustedes pueden ser trastracampeones en un año, lograr ya ganar la Copa Ibérico, esa Supercopa del domingo, el campeonato nacional ya más difícil con CACAF, pero sería un reto interesante para ustedes. Sí, bueno, yo diría, lo que he escuchado es que ya casi tienen a la mayoría recuperados, bueno, creo que igualmente va a ser un partido muy difícil, creo que ellos se están preparando a su forma, sé que quieren llegar a ganar este partido porque somos los dos campeones, así que siempre está esa realidad de ser el campeón, o sea, el mejor campeón de los dos, así que, o sea, no, pese a las bajas que puedan llegar a tener o no, creo que nosotros de verdad nos concentramos en ganar ese partido independientemente de los jugadores, vemos que es el campeón del torneo que fue, bueno, que es Heredia, de la institución, y este, bueno, ¿cuál es lo otro? Este, que puedan ganar, que puedan ser petracampeones en seis meses, un año. Sí, sí, creo que eso es la verdad algo que nos hemos planteado, ganar todos los títulos que se presenten en este semestre, viene esta oportunidad, así que esperemos tener el segundo ya, y, bueno, creo que el equipo tiene los suficientes jugadores y ha hecho una muy buena pretemporada con la mentalidad de lograr eso, ¿verdad? Si hay un puesto que está de todo claro, es el devolante de contención, ¿verdad? Todos han tenido minutos y todo lo han hecho bien, y me da una de las cosas que decía Oscar Ramírez, ¿cómo estamos haciendo ese reto por buscar esos minutos, esa titularidad, en este equipo que parece que es lo único que todavía falta del punto? Sí, bueno, creo que ha sido la posición que más ha rotado el profesor, este, somos cinco jugadores ahí, que estamos luchando por ese puesto, ya el profesor decidirá, ¿verdad? Pero, bueno, en cuanto a mi trabajo, creo que he mejorado varias cosas para este torneo, aún quiero dar más, así que estaré siempre ahí respaldando al cuerpo técnico, a mis compañeros, cuando me toque, cuando esté en la cancha hacerlo lo mejor, demostrarle a la afición y, bueno, quiero sumarlo lo máximo de minutos posibles, y sé que es, este, si logro iniciar con la mentalidad, seguir ahí hasta el final y, si no, esperar mi momento y estar preparado, ¿no?